¡Ay, mira! Un delincuente ¿A qué hotel vas a ir? Qué chismosa ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¡Arudada! Voy a verla a mostrar adelante Toma grapes Hola, buenas ¿Rico? ¿Rico? Me falta sal Momento más esquizofrénicos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Falta en una canchita ¿Estás esquizofrénica? No se pregunta Eso ya viene de momentos esquizofrénicos ¿Qué? ¿Ha puesto eso? ¿Qué? Mira, pues Psicópata Es que es esquizofrénica Míralo, mira Míralo, mira ¿Qué pasa? Así que cuando ella me pidió las fotos ¿Qué está?" Yo lo hago ¡Bien! Se trata ¿Qué pasa? Pero si ¿Qué opinas de las Olympiadas? Vamos a rebalarnos y vamos a fallecer hoy todos porque vamos a irnos al carro Arma, tú eres fuerte Esto va a ser para Ripon, en el cual voy a destrozar a todo el universo entero Porque si es lo mejor jugador del mundo con mi señorita enamorada Decía que me destrozaba pues Así se ríe Así se ríe ¿Qué opinas de las Arcolimpiadas que vamos a hacer? Vamos a quedar muertos todos Todos muertos, todos muertos ¿Qué opinas de las Arcolimpiadas que están a punto de empezar? Sí se puede Mira, con esa actitud no te voy a sacar de ningún lado la verdad ¿Me han manchado el culo? Yo lo hago, yo lo hago No van a hacerlo combinado, están locos ¿Qué van a hacer? Vamos a mezclar tequila y roja Están locos Están locos, están locos, están locos, están locos, están locos Pintaba a niños desconocidos en la playa de Punta Roca No te lo hagas, están locos, están locos No te muevas, no te muevas No te muevas No te muevas nos metimos en el mar Lígate, ¿cuánto se ha metido? yo tengo dos aliens ¿qué cosa quieres que cante? que cuentes rico o no? oye, esta de puta madre nunca en mi casa todos se metieron ¿cuál es tu problema? escúchame, escúchame no, mi mamá dijo ella también se metió dos horas pero se metieron soy borracho voy a gritar en mi propio blog es mi blog, no te voy a sacar me adueño del blog es mi canal, no tu canal no ya, corre, corre la canción la voz de celular de lo tóxico que eres no te voy a tocar ay, mamá no no otra vez suéltame envidia envidia presiona no 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 la sensación no fue mi intención llamar a la atención corre, corre corre, franca, corre ahí está perfecto, le salió perfecto corre, corre, corre corre, corre tómalo, tómalo, tómalo sí, sí es una, voltea, voltea, voltea ¿qué es esa? está bien grabada vamos a decir ¿qué es? super chévere tú con chévere si es una saluda a mi blog la saluda a mí para Perú yo sigo la felicidad cuéntame cómo te va yo por aquí muy bien vamos a ver ¡Ay! 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 ¿Qué tal estuvieron en las Alcoolimpiadas? De puta madre. De puta madre. Y en día cómo acabamos. Con un shampoo en la mano. Y con una me... ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Amor! ¿Cómo se llama? Fierre. Me voy a bañar con la tita. ¡Ay! ¡Vocala! No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estamos acá arreglándonos para... ¡Papareira! ¡Papareira! ¡Claro! ¡Y llegamos a ese! ¡Ya se puede poner la canción! ¡Oye, Diego! ¡Chupen de ese! ¡Ya se puede ponerla! ¡Ya se puede ponerla! ¡Ya se puede ponerla! ¡Llegamos a GTA Vice City! ¡Gente! ¡Llegamos a GTA! ¡Un plas! ¡GTA Vice City! ¡Ya se puede ponerla! ¡SUShee! ¡Muha! ¡ине bonita! ¡BLAS D map! ¡Ter mob lengths! ¡Clarar! ¡P ¡Qué eeeeeey! ¡Se puede ponerla! ¡ креп area! ¡Nos ¡East 저 ¡ jest vapor quicker! ¡C скорее ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!